Muy buenas tardes, las quince horas de este miércoles veintiséis de junio del año dos mil veinticuatro, es tiempo de hablar de naturaleza, es tiempo de hablar de conservación de nuestros recursos naturales, y es tiempo de conocer un poco acerca del fondo de conservación El Triunfo. Así que esto es Biosfera Podcast e iniciamos. Asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Frusaín. Delicia hecha realidad. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas, y algo más. Conducido por el periodista ambiental, Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. La naturaleza día a día nos hace un angustioso llamado que tal pareciera los seres humanos nos empeñamos en no querer escuchar. Estamos viendo alteraciones en los patrones climatológicos cada vez más evidentes. Hasta hace unas semanas las olas de calor, cuatro olas de calor que azotaron a la República Mexicana provocaron varios fallecimientos y provocaron estragos en la salud de los habitantes de este país. Hoy las lluvias están presentes y de acuerdo a los pronósticos, una gran cantidad de huracanes, quizá mayores a categoría tres, se pronostican para esta temporada de huracanes que recién ha empezado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Han oído hablar ustedes de las áreas naturales protegidas? ¿Qué son? ¿Por qué tienen que estar protegidas? ¿En dónde están esas áreas naturales? Bueno, afortunadamente existen estas demarcaciones que por ley federal, por mandato federal, existen en prácticamente todo el país, en todas las entidades de nuestro país, de México. El problema es que los seres humanos, pues, nos hemos caracterizado, los mexicanos particularmente, en hacer a veces caso omiso de las leyes que ahí están, y las leyes son para obedecerse, no son para interpretarse. En Chiapas tenemos varias áreas naturales protegidas y hay una entidad, un organismo que se dedica específicamente al cuidado, a la conservación de la reserva de la biosfera El Triunfo, y es el fondo de conservación para la reserva El Triunfo. Así que es, es una organización civil sin fines de lucro fundada en el año dos mil veintidós en la capital del estado de Chiapas, la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, que promueve la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible de las comunidades en el sur de México, con énfasis en Chiapas, pero también en Oaxaca. Desde su fundación de hace más de, ya ven, son veinte años, veintidós años, el Fonset, como se le conoce, trabaja de la mano con organizaciones, fundaciones, gobierno y comunidades para impulsar proyectos de conservación, educación ambiental, agua, proyectos productivos y desarrollo social. Pero vamos a conocer algo, un pequeño video sobre lo que es la esencia del Fonset. En Fonset trabajamos para procurar ecosistemas sanos. Somos una asociación civil sin fines de lucro creada con el objetivo de impulsar la conservación de la naturaleza en paisajes y áreas naturales protegidas del sur de México. Trabajamos en cinco temas prioritarios, agua, conservación, educación ambiental, producción sostenible y desarrollo social. Gracias a tu colaboración, podemos hacer más. Gracias al apoyo, participación y suma de voluntades de muchas personas, podemos caminar juntos hacia ecosistemas saludables, comunidades prósperos. Muy bien, pues ahí está una probadita de lo que vamos a abordar en los próximos minutos en este programa especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia. Y para hablarnos del Fonset, está con nosotros el maestro, el maestro Carlos Estrada Marcos, coordinador de en procuración de fondos del Fondo de Conservación del Triunfo, el Fonset. Estimado Tocayo, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Tocayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por por la oportunidad. No, hombre, gracias a ustedes por por compartir esta información y hablo en plural porque afortunadamente hemos establecido, ahora sí me voy a atrever a decirlo, cierto tipo de alianza y ya hemos tenido aquí a Wenceslao, hemos tenido a la maestra Andrómeda y ahora a ti, este Carlos, y tú tienes un puesto, una responsabilidad bien interesante en el Fondo de Conservación del Triunfo, que es procurar pues que esté funcionando con los donativos, que la sociedad civil, organismos y el mismo gobierno les puede procurar en aras de de la conservación de esta área natural protegida, como lo es el triunfo, que ahorita vamos a hablar de esto, pero también han extendido su su radio de acción en otras entidades. Platiquemos al respecto, Carlos Estrada. Sí, así es, muchísimas gracias Tocayo por por la oportunidad y a todo tu auditorio. Sí, efectivamente, el objetivo del área de procuración es generar alianzas, estrategias, con el principal objetivo de gestionar fondos para implementar acciones de conservación en el territorio. Si bien comentabas, el FONCEP nace en el 2002, con el principal objetivo de conservar un área natural protegida muy particular, que es la reserva de la biosfera El Triunfo, ¿no? Un área natural protegida localizada en las montañas de la Sierra Madre de Chiapas y que protege uno de los últimos grandes remanentes de bosque de niebla en México, un ecosistema muy raro y que nos provee grandes servicios ambientales. 15 años después, FONCEP se convierte en un fondo regional, ¿en qué consiste? En qué consiste esto, empezamos a apoyar a la conservación de otras áreas, de otras regiones, de gran importancia para todas y todos. Muy bien. Esto es un esbozo de un poco de los antecedentes, de cómo nace el FONCEP. Ahora, la pregunta obligada es ¿por qué hay áreas naturales protegidas? Y qué bueno que existen las áreas naturales protegidas. ¿Por qué hay áreas naturales protegidas, Carlos? Bien. Pues te comento un poco a través de la definición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Un área natural protegida son aquellas zonas del territorio donde los ambientes no han sido alterados de manera significativa por actividades humanas y en ese sentido deben de ser preservados para estas y futuras generaciones. Son regiones del territorio donde podemos encontrar una gran biodiversidad tanto de flora y de fauna. Por supuesto, son regiones que nos proveen servicios ambientales muy estratégicos, como lo es el agua, el oxígeno y otros servicios que nosotros nos beneficiamos de ellos, ¿no? Entonces, este concepto de área natural protegida nace con el principal objetivo de conservar regiones que es de gran importancia para todas y todos y que recibimos beneficios de la naturaleza, ¿no? Así como estos beneficios que les acabo de comentar, también son regiones en las cuales nosotros podemos desempeñar diversas actividades, como es la recreación, el turismo y en ese sentido también promueven un desarrollo económico en las regiones, ¿no? A veces nosotros como personas hemos visitado distintas áreas naturales protegidas y no sabemos, ¿no? Quienes del auditorio han visitado el Parque Nacional Palenque, Montebello, Najá, Mexaboc, Yaxilán, todas estas áreas que les acabo de citar son áreas naturales protegidas y entonces en ese sentido debemos de promover iniciativas que busquen conservar estas regiones. Y otro dato adicional, las áreas naturales protegidas son una de las herramientas más eficaces para hacer frente al cambio climático. El cambio climático, ahí se nos fue, ahí está ya. El cambio climático, Carlos Estrada, tú eres un experto, nos puedes hablar muy bien de esto, es un fenómeno natural, de acuerdo a la definición de la comunidad científica internacional. Sin embargo, se afirma que las acciones de los seres humanos a nivel global han acelerado estos cambios que a la tierra le pudieran costar mil, diez mil años y demás y nosotros hemos acelerado estos procesos obviamente de una manera desequilibrada y entonces estamos viendo cómo este planeta, que es un ser vivo, de acuerdo a decir también de los científicos, de repente incrementa su temperatura como no lo habíamos sentido, acabamos de pasar cuatro horas olas de calor increíbles. Ahora el año pasado huracán Otis que se desarrolló de depresión tropical a huracán categoría cuatro, cinco en menos de doce horas. Bueno, esto es lo que está pasando, cambio climático y cómo las áreas naturales protegidas pueden incidir en frenar este desequilibrio. Sí, por supuesto, el cambio climático ha estado presente desde el origen y la historia del hombre, este fenómeno se amplifica durante lo que conocemos como la revolución industrial y el cambio climático es prácticamente este incremento de la temperatura. Este incremento de la temperatura está muy ligada por las acciones que realiza el hombre en la tierra, por ejemplo, todas las actividades relacionadas a la quema de combustibles fósiles, todas estas actividades relacionadas al cambio y uso de suelo, que el cambio y uso de suelo corresponde a toda esta pérdida de cobertura forestal, este cambio de bosques y selvas para desarrollar otras actividades, como la ganadería y la agricultura. Tan solo en Chiapas, una de los principales actividades que causa la deforestación de los bosques y de las selvas es la ganadería. Entonces, el cambio climático, como te comento, es un fenómeno que ha estado presente y se ha ido amplificando por las acciones, por las actividades del ser humano. Las áreas protegidas, esa poderosa herramienta que estamos hoy en día charlando, pues precisamente son estas regiones que nos brindan, Conan mencionaba hace ya unos años, faros de esperanza, ¿no? Son regiones en donde nos permiten hacer frente al cambio climático. La naturaleza en sí nos provee ciertos beneficios, entre ellas la captura y el almacenamiento de carbón, ¿no? Entonces, las áreas protegidas están prácticamente demostradas que son el medio más eficaz para hacer frente al cambio climático. Y estamos hablando de áreas naturales protegidas, tanto terrestres como marinas, ¿no? Porque también las áreas protegidas se clasifican en estos. Y en resumen, lo que buscamos nosotros como organización, como FONSET, es seguir conservando estas regiones que son de gran importancia, seguir conservando estos bosques, estas selvas, pero también desarrollar proyectos en conjunto con las comunidades, ¿no? Es importante trabajar de la mano con las comunidades. Entonces, en resumen, es importante trabajar bajo el esquema de áreas protegidas. Estamos platicando para nuestros amigos que recién se están incorporando a esta transmisión que se genera desde la capital del estado de Chiapas, la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, con el maestro Carlos del Ángel Estrada Marcos. Él es nada más ni nada menos que el coordinador en procuración de fondos del FONSET, del Fondo de Conservación El Triunfo. Oigan, tenemos tenemos comentarios, vamos a darle cabida rápidamente, si me permites, Carlos, a los comentarios de nuestros de nuestros amigos que se están que nos están sintonizando. Se acaba de conectar Pablo Belsen. Ah, pues muchas gracias, Pablo, te agradezco mucho tu preferencia. Y Epigmenio Cruz Aldán, que se encuentra en estos momentos en Quintana Roo, nos dice, saludos, Carlos, esperemos todo bien, saludos al ponente Carlos Estrada, también el maestro Carlos Barredo Roblero, saludos, buena entrevista desde la ciudad de Tapachula. Él acaba de ser honrado, distinguido con un con un reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas, por las actividades que realizó con su grupo Vida Aqua, no sé si lo dije bien, durante el Día Mundial del Medio Ambiente. Y dice Epigmenio Cruz Aldán, ¿de qué manera, de qué manera están apoyando a los campamentos de la Reserva El Triunfo? Y pregunto por qué hace algunos años el beneficio que FONSET obtenía del turismo y donativos, etcétera, no se reflejaba, no se reflejaba en los apoyos y mantenimiento del campamento en el polígono uno. Y agrega, espero que esto haya cambiado y estén apoyando mucho mejor. Muchas felicidades por esa labor, es una importancia y muy necesaria. Lo que comenta el biólogo Epigmenio Cruz Aldán Carlos. Muchísimas gracias por los comentarios a todo el auditorio. Algo que me gustaría recalcar es que el Fondo de Conservación El Triunfo trabaja de la mano con uno de los más importantes aliados, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En este sentido, a través de la dirección del Área Natural Protegida. Y hemos trabajado de manera coordinada, una, para desarrollar diferentes iniciativas para apoyar a la conservación de esta importante área natural protegida. Una de ellas es a través del proyecto de guardaparques, quienes buscamos a través del pago de guardaparques, desarrollar diferentes actividades de conservación, vigilancia, reporte de ilícitos, hacer frente a incendios forestales. Y en el tema del campamento del Polígono 1, también hemos trabajado de la mano con CONAM y hemos desarrollado diversas iniciativas, en este caso, para el mantenimiento, no sólo del campamento, sino también de los senderos y de aquellos servicios que puedan beneficiar, no únicamente a los visitantes, en este caso, a los académicos, a los investigadores que desarrollan diferentes actividades de investigación o de tesis. Entonces, sí hemos trabajado muy de la mano con con el parque, con con el Área Natural Protegida, perdón. Entonces, ahí también me gustaría que nos pudiera escribir un mensajito al colega y le podríamos compartir a detalle toda la información que requiere de las actividades que hemos trabajado en conjunto. Muy bien, saludos también a Paola Badajoz, que nos está viendo en la hermana República de Chiapa de Corzo. Así que, saludos hasta allá. Y al ingeniero Rafa de la Cruz, que nos está sintonizando en algún lugar de Tuxtla Gutiérrez. Yo quiero mandar un saludo muy especial a la señora Ángeles Trujillo, que nos sintoniza todos los todos los miércoles, el martes y miércoles, porque transmitimos Biosfera Podcast Radio, los martes a las once y los miércoles es es fan de del espacio. Muchas gracias, doña Ángeles, muy amable, ahí en el barrio San Francisco, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estamos platicando con el maestro Carlos Estrada, Carlos del Ángel Estrada Marcos, coordinador en procuración de fondos del Fondo de Conservación del Triunfo, el Fonset. Hablábamos acerca de la importancia de las áreas naturales protegidas, pero yo quisiera enfatizar el papel que estamos jugando los seres humanos en este en este concierto de protección, pero también de deterioro del de de la naturaleza, de los ecosistemas. Cierto es que somos muy afortunados en pleno siglo veintiuno de que contemos aún con una fábrica de agua natural, como lo es el triunfo, ahorita vamos a abordar esto, que podamos estar en el Parque Nacional del Cañón del Sumidero, podamos estar en la Reserva Locote, áreas naturales que todavía cuentan con reservorios de vegetación primaria, de de especies, que muchas de ellas son endémicas, es decir, solamente se encuentran en esos lugares, pero es una lucha muy desigual, Carlos, porque por un lado se pugna por por tratar de conservar y restaurar en muchas ocasiones lo que hay, pero hay comunidades, hay gente que se dedica, digo, no estoy generalizando, es un fenómeno que el ser humano se da por la cuestión, entre comillas, económica, está la tala clandestina, está los incendios forestales, está la caza furtiva y demás. Carlos, ¿qué nos dices al respeto? Muchísimas gracias, colega. Fíjate que algo muy importante que me gustaría compartir con el auditorio es la importancia que tiene la cadena montañosa de la Sierra Madre de Chiapas, ¿no? Una cadena montañosa impresionante, en ella podemos encontrar diversas áreas naturales protegidas, por supuesto, entre ellas el triunfo, y tú lo mencionabas, es un área, es una región muy importante para todas y todos, y podemos encontrar especies únicas, como lo es el pavón, el quetzal, el jaguar, el tapir, especies que se encuentran hoy en día en peligro, ¿no? Y sí, uno de los retos, uno de los desafíos que enfrentan las áreas naturales protegidas es la caza ilegal, los incendios forestales, todos estos ilícitos ambientales. En ese sentido, el PONSED ha trabajado a través de estos ya 22 años con diversas iniciativas que lo que busca es sí conservar los bosques, las selvas, pero también promover los medios de vida de las comunidades. Algo muy importante para asegurar la conservación de la naturaleza, de las áreas naturales protegidas, es el trabajo cercano a las comunidades. Es clave garantizar los medios de vida. No les puedes decir conserva los bosques, conserva las selvas, si también hay necesidad de alimento, necesidad de vestimenta, necesidad de medicamento. Entonces, nosotros a lo largo de estos 22 años hemos logrado trabajar bajo este equilibrio y en paralelo trabajamos con diversas estrategias de sensibilización de educación ambiental para que las mismas comunidades conozcan los beneficios que obtenemos de estos bosques. ¿Por qué es importante conservar estos bosques? El trabajo coordinado con diversas instituciones y organizaciones sí nos ha permitido reducir ilícitos ambientales en estas áreas naturales protegidas. Tan solo hace un par de meses tuvimos desafortunadamente un incendio forestal en la reserva de la biosfera El Triunfo y nosotros como organización desarrollamos una iniciativa que a través de la suma de voluntades y de la sociedad en general logramos recaudar donativos para poder hacer frente a estos incendios y estos donativos fueron utilizados tanto para hidratantes, para el pago de jornales, compra de equipo para hacer frente, pero lo que nosotros como Fonset construimos es una comunidad. Se entiende que todas las áreas naturales protegidas se enfrentan grandes amenazas, una de ellas son las invasiones, los asentamientos irregulares, pero como Fonset lo que buscamos es crear alianzas, sinergias para que juntos podamos ser corresponsables de la conservación de la naturaleza. Entonces no digo que no existan amenazas en las áreas naturales protegidas, sino más bien que Fonset y aliados trabajan para proveer un ambiente de conservación en estas regiones. Muy bien, saludos a José Esteban, que en estos momentos se está conectando desde la Sierra Madre del estado de Chiapas, específicamente, no sé si está ahorita en motocinta, pero saludos a José Esteban, al profesor, muchísimas gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer el primer corte, a ver qué nos dice, aquí tenemos otro comentario, dice Jimena Neri, felicidades, Carlos, tu labor, para ti, Carlos, tu labor es admirable e inspiradora, excelente, dice Jimena Neri, desde algún lugar del planeta Tierra. Muy bien, vamos a hacer un corte, si nos lo permiten, estamos transmitiendo Biosfera Podcast totalmente en vivo, así que nos disculpan un poquito las fallas de transmisión y las fallas en la coordinación del habla, porque estamos aquí switchando, coordinando, haciendo todo, porque nuestro ingeniero de máster, el ingeniero Rafael de la Cruz, quién sabe dónde ande, ha de andar por allá de Safari, en la Reserva del Triunfo. Vamos a hacer un corte y regresamos. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. Te ofrece trajes de chiapaneca de petatillo, seda y estambre, también trajes de manta para caballero y faldas. Estamos ubicados en calle Mexicanidad Chiapaneca número 240, entre carretera 21 de Octubre y Cuauhtémoc a media cuadra del parque, En Chiapa de Corzo. Teléfono, 961-234-1659. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. Frusaín, delicia hecha realidad. Mmm, qué rico. Fruta chiapaneca con productos innovadores. En conserva y con chamoy. Deshidratados. Enchilados. Natural y con chamoy. Mmm, qué rico. Frusaín, delicia hecha realidad. Haga sus pedidos al teléfono. 961-461-3424. Frusaín, delicia hecha realidad. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, que desde hace casi tres décadas tiene como objetivo principal contribuir a través de los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, prensa escrita y ahora las llamadas, nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, la internet y demás, a generar una conciencia de entendimiento sobre el papel que los humanos estamos jugando con la naturaleza en el entendido que si hemos sido parte de un problema, del deterioro de los ecosistemas, del abuso en el uso de los recursos naturales que a manos llenas nos brindan de la naturaleza día a día, la lógica diría que deberíamos ser parte de la solución. Sirva, sirva este humilde espacio de comunicación especializado en periodismo ambiental para hacer llegar a ustedes un mensaje, un mensaje de reflexión donde les pedimos que detengan un poco, solamente un instante su diario andar y se den cuenta de la magnificencia de la naturaleza, de lo afortunados que somos de estar vivos, de poder respirar, de poder comer, de poder tomar agua y decir, oh, wow, estoy vivo y me armonizo con lo que está a nuestro alrededor. Puede sonar muy trillado, puede sonar, ay, qué cursi, está diciendo, no, señoras y señores, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y les voy a compartir la siguiente frase del dramaturgo francés André Guide, que viene muy a colación con esta reflexión que les acabo de compartir. Él dice que los seres humanos le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen. Démonos cuenta entonces de lo que hay a nuestro alrededor y que nosotros, hombres y mujeres por igual, no somos y estamos muy lejos de ser el centro de todas las cosas. Sí, claro, se privilegia en esta época la imagen, la autopercepción, pero decía la sabiduría popular que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. La realidad palpable es una y la realidad nos jala de las orejas, nos dice la naturaleza. Sí, sí, están muy bonitos tus costumbres, están muy bonitas tus selfies, está muy bonita tu ciudad, pero ¿sabes qué? Aquí pasaba un río y hoy voy a dejar caer el agua que hace 70 años no corría. En fin, así están las cosas. Estamos platicando con el maestro Carlos del Ángel Estrada Marcos, coordinador de procuración de fondos del FONSET, el Fondo de Conservación El Triunfo. Y nos está hablando acerca de la primera parte del programa de una manera, abordamos de manera muy general, la importancia de las áreas naturales protegidas, un poquito de los antecedentes del FONSET, pero vamos a entrar un poco más profundamente, Carlos, si me lo permites. Claro, adelante. ¿Cómo es? ¿Por qué piden ustedes apoyo de las empresas, del gobierno, de la sociedad? ¿Es un organismo público, es un organismo gubernamental del FONSET o cómo funciona? Ok, interesante pregunta. Somos una organización no gubernamental. En ese sentido, somos una donataria autorizada. Tenemos la Facultad de Reducibilidad de Impuestos, tanto en México y en el extranjero. Y un poco el tema del nacimiento del FONSET fue precisamente para apoyar a la conservación de la naturaleza. En ese sentido, estamos hablando de áreas naturales protegidas, si bien el programa, pero también el FONSET nace para apoyar regiones de gran importancia, así como paisajes. Nuestro trabajo no se limita únicamente en áreas naturales protegidas. Y el nacimiento de la organización precisamente fue para hacer frente a uno de los desafíos que se enfrenta hoy en día, no solo Chiapas, sino también México, que es hacer frente a este tema de poder preservar estas regiones, que son de gran importancia para todos. En ese sentido, una de las estrategias que implementamos como organización es la gestión de fondos, la búsqueda de financiamiento. Esta búsqueda de financiamiento es a través de diferentes fuentes, ¿no? Llámese fundaciones, llámese organizaciones nacionales e internacionales. No únicamente se limita al tema de las empresas. A lo largo de estos 22 años hemos desarrollado diversas alianzas con donantes, tanto privados como internacionales. Y estos donativos lo que hacemos como organización es invertirlos, tanto en proyectos de conservación y de desarrollo en estas regiones. Muy bien, perdón, ahí está una explicación muy clara de cuál es la esencia y el por qué se solicita el apoyo de diversas organizaciones. Ahora, yo me imagino que es muy difícil el acercarse a, vamos a poner de ejemplo, un empresario. Dicen que pedir no empobrece, lo que empobrece es dar. Y entonces, pues, voy a poner un nombre al azar sin ningún otro afán. Una de las personas, pues, un empresario de gran renombre en Chiapas, el señor Rómulo Farrera. Y, pues, tiene una agenda muy complicada, muy apretada, quiero suponer. ¿Cómo se le llega a don Rómulo? ¿Cómo se le llega a su consejo directivo? Oigan, pues, yo vengo del Fonset y les vengo a pedir apoyo. ¿O cómo se hace esa estrategia si nos la puedes compartir, Carlos? Sí, claro. Bueno, en primera, algo que me gusta compartir con la audiencia, con las personas con quienes doy este tipo de información, es que todos somos corresponsables de la conservación de la naturaleza. La conservación de la naturaleza no es única y exclusivamente de instituciones federales y estatales. Es un compromiso de todos. Todos, absolutamente todos, recibimos beneficios de la naturaleza. No conozco a una persona que diga, yo no recibo beneficios de la naturaleza, ¿sabes? O sea, desde el agua que bebemos, como lo mencionaba, el aire que respiramos, todo eso viene de la naturaleza. Y un poco el tema de cómo tocar base con tomadores de decisiones, con empresarios, es precisamente hacer énfasis en eso, de qué beneficios recibimos de la naturaleza. ¿Por qué es importante conservar los bosques y las selvas? No sé si sabían, como dato, la Sierra Madre de Chiapas es una región clave para nuestro estado. Sus ríos y sus arroyos alimentan las presas hidroeléctricas del estado de Chiapas. ¿Qué va a pasar si no contamos con los bosques y las selvas de la Sierra Madre de Chiapas? Pues, va a haber una afectación económica muy grave. Entonces, eso es un poco de cómo es que debes de compartir este mensaje a distintas audiencias, a distintas personas de los beneficios que recibimos de la naturaleza. En este lado de la costa, diversas actividades económicas se desarrollan, como la agricultura, la ganadería. Todos hemos escuchado del famoso mango ataulfo. Pues, esos ríos, esos arroyos, vienen de la Sierra Madre de Chiapas. Entonces, si hacemos énfasis de los beneficios que recibimos de la naturaleza, pues, prácticamente, pues, hay una gran oportunidad, una ventana de oportunidad, que un nuevo aliado, nueva nueva empresa, se sumen, ¿no? Entonces, es un poco profundo estar a conocer la importancia que tiene la naturaleza en nuestra vida. Muy bien. Hace rato mencionaste una figura que, para mi gusto, es esencial en la protección y en el cuidado de las áreas naturales protegidas, que es el guardabosque. Muchas personas no tienen idea del esfuerzo físico tan grande que realiza un guardabosque, porque es levantarse muy temprano, es atender acciones de mantenimiento, recorrer senderos, subir, bajar cerros en ciertas áreas, mañana hago esto, mañana hago el otro. Oye, ¿qué te parece si vamos a ver la siguiente cápsula precisamente a colación de lo que es un guardabosque? Perfecto, Tocayo. Como guardaparque, mis actividades son, por ejemplo, presencias institucionales de ocho días, le llamamos acá en campamentos. Durante esos ocho días tenemos que hacer recorridos de vigilancia, dependiendo la temporada en este tiempo, pues, es por los incendios, tenemos que subir a las partes más altas, tanto en zona núcleo 1 y 3, que es Quexal, para la detección de incendios y poderlo reportar a las oficinas. Esa sería una. Monitoreo biológico que el año pasado inicié apenas. Recorridos de vigilancia por rutas o por comunidades, te digo, de la zona núcleo 4, que apenas el año pasado se le empezó a meter presencia de 15 días. Recorridos de vigilancia allá. Lo que más me gusta de ser guardaparque es, que normalmente no lo veo tanto como un trabajo, sino lo disfruto. Porque un trabajo para que te guste tienes que disfrutarle y te tiene que gustar. Y si no te gusta vas a estar ahí nada más por trabajo. Y luego el ver el Quexal, el Pavón. Y de hecho ni sabía ni tomar foto, apenas estábamos empezando, pero, y ahorita me llama un buen la atención de aprender a tomar buenas fotos. Cuando tengo oportunidad con los fotógrafos, pues les pregunto cositas, cómo hacerle. Pero quieres hacer una labor casi de todo, ¿no? Dijeron, compañero, te quieres volver todólogo, pues. Un trabajo para que me guste, un trabajo que yo disfruté, me tiene que gustar. ¡Ay! Yo coincido con, con, con el guarda, con el guardaparque, yo dije guardabosque. A mí me encanta, me encanta, me fascina el, el fundero del profesional del periodismo ambiental, Carlos Entrada, aunque, lamentablemente, ya ves el agua que tenemos aquí, mi estimado Carlos. Entonces, le vamos a pedir a todos nuestros amigos que nos están sintonizando, que, pues, le den me gusta, me den, le den like, como dicen ahora. El día de mañana estaremos subiendo esta emisión en YouTube. Y, pues, denle me gusta, como dicen, y todo lo demás, para que reciban las notificaciones de nuestras emisiones. Y, pues, si de esta manera podamos seguir transmitiendo, ya son 114 emisiones en este componente del Proyecto Integral de Periodismo Ambiental Biosfera 10. Y, pues, lo, lo que, lo que se vaya acumulando a lo largo, a lo largo de los años, ojalá, ojalá, de los días, ya soy demasiado optimista, ojalá podamos seguir en estos espacios, haciendo lo que nos gusta, tratando de ser útiles, compartiendo información de mucha valía, como la que el tema que estamos abordando el día de hoy con el maestro Carlos del Ángel Estrada Marcos, coordinador de Procuración de Fondos del Fondo de Conservación del Triunfo, y podamos continuar en este bonito camino del periodismo ambiental. Carlos, ya me puse poético porque estaba viendo las imágenes y escuchando las palabras con atención de este guardaparques, que no tengo aquí el nombre, pero tú lo has de conocer, pero ya te metí en camisa de once varas, pero qué bonita labor, y ahora se quiere meterse en la cuestión de la fotografía de naturaleza también. Sí, como crees, es un gran colega, Gilberto Argueta Alvarado. Gilberto Argueta, muy bien. Gilberto Argueta, un personaje increíble, realmente ama lo que hace, y he aprendido bastante del colega en las oportunidades que tuve de visitar el Triunfo en particular, y muy profesional, es muy profesional, admiro en lo personal el trabajo que realizan todos los, todos las y los guardaparques, y es un trabajo bastante noble y con muchos desafíos, ¿no? Son las primeras personas en la línea de defensa, son las personas que reportan ilícitos ambientales, son las personas que también están en tiempos de crisis, cuando hay eventos hidrometeorológicos extremos, los guardaparques también apoyan a las comunidades, es un trabajo impresionante el que realizan, y también los guardaparques realizan diversas acciones, entre ellas la sensibilización ambiental, ¿no? Dan pláticas en comunidades, en ejidos, en rancherías, comparten el mensaje de conservación, desarrollan actividades de monitoreo biológico a través de cámaras trampa para conocer el estado y la salud de los bosques y de las selvas, en general es increíble el trabajo que los guardaparques desempeñan, admiración y respeto para cada uno de ellos. Y un aplausote para ellos, por supuesto, porque es un trabajo muy difícil. Tenemos un comentario más, pero yo quiero mandar un saludo al biólogo Avenamar Pozo Villanueva, él está seguramente en Chiapa de Corzo, él ha impulsado un proyecto bien interesante, los invitamos a que si ven el logo de la marca Frusaín, yo le digo Frusaín, no sé si se pronuncia bien, es jocote curtido, pero ya procesado de manera orgánica. Entonces, donde vean el logo de la marca Frusaín, y vayan y compren, están bien sabrosos, y buenos saludos a él y también a Alfredo Vázquez, o Bando, que nos está sintonizando en algún lugar de este planetota, probablemente en Chiapas, probablemente no lo sé en dónde. Oigan, pero si nos están viendo en Alaska, porque por ahí me enteré de que adentro de los iglus, los esquimales están con su celular viendo, ah, Dios me aporta de ahí. Entonces les vamos a mandar un saludo a todos los esquimales, así, saludo de naricita, dicen que así se saluda, entonces, saludo a todos los esquimales que están viendo Biosfera Podcast, qué envidia, allá tienen harto frío, porque acá estábamos con unas temperaturas de 48 grados, 48 grados, Carlos, yo sentía que se me derretía todo lo derretible, pero bueno, Epigmenio Cruz Aldán dice, muchas felicidades, la conservación es una necesidad, claro, y se debe realizar con mucho gusto y placer, pues al final es por el beneficio de todos, y felicito a todos los que de alguna manera se suman a esta labor. Y como tenemos un montón de producción en este programa, ¡Bravo! Un aplauso a todos los guardaparques de la Reserva de la Biosfera El Triunfo. Oye, Carlos, ya estamos a 41 minutos después de la hora de que iniciamos esta emisión especial, estamos ya en la recta final, rápidamente, Carlos, hablábamos del término fábrica de agua natural en la Reserva El Triunfo. ¿A qué nos referimos? Claro, con gusto. Algo que mencionaba hace ya un momento es, pues, toda esta cadena montañosa de la Sierra Madre de Chiapas, ¿no? Podemos encontrar distintas áreas naturales protegidas, han escuchado de la Sepultura, la Prailescana, el Triunfo, Volcán Tacaná, otras áreas protegidas estatales, como Pico del Oro Paxtal. En el caso del Triunfo, como posee uno de los últimos remanentes de bosque de niebla en México, es un ecosistema frío, húmedo y a la vez silencioso, ¿no? Es el ecosistema, es uno de los ecosistemas que más servicios ambientales provee a la población, y entre ellas el agua, ¿no? Los bosques, las selvas proveen agua, si bien dicen muchos que el agua viene de la montaña, ¿no? Pero también hay que analizar si esta montaña tiene cobertura de bosques y selvas, ¿no? Entonces, en este caso en particular, el Triunfo y las otras áreas de igual de importancia, tienen esta función de ser una esponja, ¿no? De absorber toda esta agua que es generada a través de las lluvias. Estas aguas son filtradas, son por así que pasan a través de sus ríos y de sus arroyos, pero estamos en una región muy en particular, la Sierra Madre es una región muy peculiar, muy privilegiada, tener esta relación con el Océano Pacífico. Aquí ocurre un fenómeno muy curioso, es un fenómeno que si bien en las áreas de las ciencias de la Tierra, de climatología, lo conocen como ascenso orográfico, es esta interacción que existe entre el Pacífico, y las montañas de la sierra, ¿no? Esta interacción hace que ocurra un proceso y que exista una acumulación muy significativa de humedad, de nubes, y esto es lo que genera la lluvia, ¿no? Entonces, se le conoce como fábrica de agua, porque nos provee agua, estos bosques, estas selvas, nos provee este vital líquido, que hoy en día es el recurso vital para todas las actividades. Entonces, si conservamos las bosques, si conservamos las selvas, vamos a conservar el agua, ¿no? Muchas veces abrimos el grifo, abrimos el lavabo, y no hacemos esta reflexión, ¿no? de realmente de dónde proviene esa agua, y esas aguas vienen de los bosques. Ahí está. El agua viene de los bosques, y los bosques tienen un elemento principal, que son los árboles, así que denle su lugar a los árboles, entendamos la gran cantidad, la importancia de los servicios ambientales que nos brinda un árbol, que nos brinda un bosque, que nos brinda la selva, porque gracias a eso, nosotros podemos seguir sosteniendo nuestro estilo de vida. Créanme, el agua no sale nada más de la llave, del grifo. Las verduras, no nada más las vamos a comprar al súper o al mercado. Hay toda una cadenita, todo un proceso para que nos lleguen, pues, muy cómodamente a nuestras manos. Estimado Carlos, yo te agradezco mucho el que me hayas concedido la oportunidad de poder platicar contigo y conocer un poco más acerca de esta responsabilidad tan grande que tienes, que es la procuración de fondos para el FONSET, el Fondo de Conservación, el Triunfo. Oye, ¿a dónde se pueden comunicar contigo? Porque creo que hay un mínimo, ¿no? Por ahí estábamos viendo, 75 pesos, ¿es correcto? Sí, precisamente te comparto, primero cualquiera se puede comunicar con nosotros a través de nuestro sitio web FONSET.org, es nuestro sitio web, también se pueden comunicar a través de nuestra página en Facebook, que es Fondo de Conservación del Triunfo AC, estamos en Instagram como FONSET-A.C y también les comparto el correo electrónico que es info arroba fondoeltriunfo.org. Si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, pueden escribirnos un mensajito y con mucho gusto todas esas dudas, todas esas inquietudes serán atendidas, ¿no? Y lo otro es que actualmente estamos desarrollando un programa denominado Bosques del Mañana, es un programa que busca la reforestación en áreas naturales protegidas, invitar a la sociedad a que se una a esta campaña de reforestación de Bosques del Mañana, ¿cuál es el objetivo? Es a través de un donativo de 75 pesos sembrar un árbol. Este donativo incluye no únicamente la siembra del árbol, sino un seguimiento para garantizar su supervivencia, ¿no? Tan solo en el 2023, FONSET y Aliados lograron sembrar cerca de 1.5 millones de árboles en diferentes áreas naturales protegidas de nuestro estado de Chiapas. Ahora, con este programa, lo que buscamos es invitar al público, a la sociedad, a las empresas, a que se sumen a través de una donación a partir de 75 pesos apoyar a sembrar un árbol, ¿no? Muy bien, pues ahí está la página web FONSET www.fonset.org y los datos también de contacto que nos acaba de compartir nuestro invitado especial de hoy, el maestro Carlos del Ángel Estrada Marcos. Tenemos un comentario final, dice el biólogo Epigmenio Cruz, ¿dónde serán sembrados en las ANPs? Rápidamente. Rápidamente, durante el 2023, los procesos de reforestación fueron en el Triunfo, la Sepultura, la Freilescana, Selve Locote y Volcán Tacaná. Durante este programa buscamos que estos procesos sean en las mismas áreas naturales protegidas, el 30 de junio, marco del mes de medio ambiente, vamos a realizar una reforestación en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Entonces, igual, si tienen algunas dudas, pueden escribirme y con gusto atiendo todas esas preguntas. Muy bien, estimado Carlos, muchísimas gracias, saludos a todos los colegas, los compañeros, los amigos del Fondo de Conservación del Triunfo. Un saludo a la maestra Andrómeda Rivera, por ella de andar en algún lugar del planeta Tierra. Saludos a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido el maestro, el maestro Carlos del Ángel Estrada Marcos quien nos nos da una explicación muy, muy sencilla, muy completa de lo que es la esencia del Fondo de Conservación del Triunfo. Luego, entonces, los invitamos a todos a que a que volteen un poquito a su alrededor y vean pues esos esos pequeños grandes detalles que nos permiten sostener la vida día a día y agradecer por supuesto que estamos vivos, el presente, el presente es continuo, el pasado, ya no lo podemos cambiar, de veras, de veras, nos preocupamos, es que yo debí de haber hecho, ¿no? Y el futuro, el futuro no existe, señores, el futuro está en la mente, el futuro se crea en el presente con nuestras acciones y se cumple una ley inmutable, la ley de la causa y el efecto, es decir, lo que hoy siembras, mañana lo vas a cosechar. Mi nombre es Carlos Jiménez y yo me despido con la siguiente reflexión del maestro Miguel Álvarez del Toro que nos dejó antes, obviamente antes, antes de partir a otro, otro plano, confío en que los seres humanos podamos recomponer el camino o nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción. Los espero el próximo martes en punto de las 11 de la mañana en Biosfera Podcast Radio a través del 94.7 en la nueva FM y también los espero el próximo miércoles en punto de Gracias. Gracias.